y buenos días mi gente como están dondequiera que estés te envío un saludo muy grande un saludo mucho cariño donde quiera que estén a todos mis amigos alrededor del mundo me enteré recientemente que tengo muy buenos amigos nuevos en argentina en méxico todo centro y sobre américa mucha gente también que me sigue a través de las redes sociales en la india mucha gente hindú que le sirve a cristo tanto como tú y como yo me pasó algo muy curioso que quería quería compartir con todos ustedes esta mañana apague el mundo como como te comenté en mi vídeo anterior simplemente estaba conduciendo y decidí tener un tiempo entre entre dios y yo apague el radio puso el celular de lado y simplemente estaba orando dejando que mis pensamientos fluyan dejando que que simplemente en el sistema de procesamiento de mi mente pues se refresque y entonces comencé una de las cosas que estaba haciendo le estaba dando gracias a dios por por todas las cosas que tengo por mis hijos por mis padres y le estaba dando gracias a dios de una manera especial por mi nuevo bebé que by the way muchos de ustedes me envían mensajes de felicitaciones y cada uno de esos mensajes los recibo muchas gracias le estaba dando gracias a dios porque por mi bebé ya tiene acaba de cumplir casi casi cinco meses y está en salud está creciendo bastante está inteligente con una risa preciosa y me vino algo al corazón muy curioso y es que esa niña ya está predispuesta para tener éxito en la vida ya ya está predispuesta ya tiene el camino para tener éxito porque gracias al cielo todas las mujeres en su vida todos los hombres en su vida de la familia gente noble gente muy buena su mamá mi esposa una mujer excelente la mujer excelente la mujer simplemente súper talentosa en todo lo que hace excelente su abuela materna una mujer que es una mujer muy dulce muy lleven queda mucho y que mantiene su familia muy unida por este lado de la familia y yo me considero un hombre que camina por fe mi mamá misionera que ha viajado muchos países llevando comida llevando biblia llevando bendiciones mi papá un hombre muy noble un hombre de negocio muy noble mis hijos muy noble ya mi hija tiene viene de una descendencia que ya la nobleza y el éxito ya está en la familia sumía ya está predispuesta en la vida para tener éxito para alcanzar sus metas para ser feliz para alcanzar la vida abundante que dios tiene para ella y eso me llenó de me llenó el corazón de gracias dios mío gracias dios por esa por esa revelación que me has dado gracias porque tenemos una familia noble gracias porque tenemos muchas cosas que que compartir y obviamente ahí mismo tomé tan pronto termine de orar y grabé un mensaje de voz y se lo envía a mi esposa dándole las gracias por por ser un ser maravilloso porque todo lo que ella hace lo hace bien y porque esa niña va a brincar de nuestros hombros o lo mejor de nuestra vida es la base de su vida y esto yo siempre lo digo como papá si tú haces un buen trabajo tus hijos van a ser mejor que tú porque la base de ellos es lo mejor que tú eres son lo mejor de ti es la base de ellos ellos comienzan ellos brincan de tus hombros si tú eres un buen padre si tú eres una buena madre tus hijos van a ser mejor que tú y es la forma que debe de ser le envió entonces un mensajito a mí a mi esposa que lo recibió con mucho gusto y entonces cuando terminé de orar me puse a pensar señor pero qué pasa con aquellas personas que no vienen de una buena familia qué pasa con aquellas personas que no tienen una buena descendencia entonces dios me llevó dios me recordó ese verso en la biblia que dice que cuando nosotros aceptamos a cristo entonces nosotros somos pasamos a ser nación santa pueblo adquirido y comenzamos a ser de la gran familia de dios y como todos ustedes saben en la familia el adn más fuerte es el que domina entonces en esa gente comienza a dominar el adn de jesucristo y cuando jesucristo entra a tu vida él te compra te limpia con su sangre te pone un nombre nuevo y entonces ya tú estás predestinado al éxito ya el éxito es para ti ya las bendiciones son para ti porque dios ha dicho que tú vas a alcanzar tus metas que vas a vivir en abundancia que todos tus planes y todas esas ideas que él te dio todas cada una van a ver la luz del sol todas cada una van a ver la luz del día porque ya la descendencia tuya es la descendencia de dios si tú no vienes de una familia noble y buena no te entristezca esa es la buena noticia para ti que al tú formar parte de la gran familia de dios ahora los genes más fuertes que van a dominar tu vida son los genes de tu salvador jesucristo y jesucristo ya ha declarado vida en abundante sobre ti él escribió tu nombre en el libro de la vida con una tinta tan fuerte que nadie puede borrar y ya las entradas al reino de los cielos ya están ahí y de ahí en adelante entonces comienza toda tu descendencia es bendecida tus hijos son bendecidos la biblia dice en proverbio que un hombre sabio deja bienes a sus nietos a sus hijos y el mejor regalo que te le puedes dar a tus hijos y a tus nietos y a tu descendencia es vivir para cristo porque eso garantiza que ellos también van a tener una buena vida así que donde quiera que estés te quiero dar las gracias por favor quiero que escuches este vídeo y cuando lo termine de escuchar lo compartas con alguien que lo pudiera necesitar también quiero que escuches el vídeo apaga el mundo porque de ahí salió esta inspiración yo apague el mundo y recibí montones de bendiciones lindas apaga el mundo escuche este vídeo compártelo con alguien que lo pueda necesitar con alguien que necesita crecer en fe con alguien que necesita un poquito de motivación todos necesitamos alguien que nos motive eso comparte este vídeo gracias por seguirme en las redes sociales gracias por apoyar mi ministerio te bendigo desde aquí bendigo tu familia tu descendencia bendigo tu vida en el nombre de cristo y seguimos comunicándonos que dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana